No mire aquí porque esta es mi tierra Este es el aire de mi cordillera Aunque el hambre y la miseria nos corran No me iré Los gobiernos que matan al pueblo Con la idea de sembrar su ignorancia Y el hijo de lo pero muere Tratando de escaparse de su propio suelo Que me dice a ti No se vayan Esto nos pertenece Nacimos así más allá del río negro Y en nuestro suelo natal Fui lo natal Nacimos así más allá del río negro Aquel que quiere mejorar la situación Termina preso y condenado Por un robo que su hambre pidió Por un robo que su hambre pidió Que me dice a ti No se vayan Esto nos pertenece Nacimos así más allá del río negro Y en nuestro suelo natal Que me dice a ti No se vayan Esto nos pertenece Nacimos así más allá del río negro Y en nuestro suelo natal Suelo natal Nacimos así más allá del río negro Y en nuestro suelo natal Y en nuestro suelo natal Nacimos así más allá del río negro